y el río bravo simplemente para hacer la cual invitación a toda la gente que se siga suscribiendo mi canal de youtube la red o kit oficial el día de hoy tenemos la sección llave y contra llave estamos aquí con el profe skyde profe bienvenido a mi canal de youtube gracias por la invitación y mira aquí estamos para que se leen para que vean lo que es realmente lo clásico o sea la verdadera lucha libre clásica un maestro un maestro de la lucha clásica exacto no es cosa ni buena ni mala mejor sino que lo que es la verdadera lucha mexicana y tradicional yo te voy a hacer un movimiento que no sólo llamamos o sea fuente fuente o llave amarrada sin soltar muchas veces no tiene contra porque porque es amar totalmente está muy difícil salir exactamente con otros luchadores lo llamamos una lleva amarrada es cuando es una llave que casi casi cuando te la hacen ya te está rindiendo una llave más sencilla a lo mejor sería un candado la cabeza y ahí si tiene la contraria un poquito más rápido pero esta profe no va a enseñar una llave más amarrada que en esa si hay salida de la profe en parte sí pero ahora sí que depende del que la ponga porque eso es ahora sí que dijéramos yo con pregunta la palabra y sin ofensa las cosas no son van a hacer una locura una locura aquí yo lo voy a girar aquí lo hago esto y eso y aquí lo tengo bien asesorado i tiene mas giro esta se llama la electro skype que al momento que siente el puquete y eso son ya las objetivas esta muy dificita ahí salirse si el se mueve en el momento mas adentro la quieres probar? mas bien sentir este es nuestro amigo atano el prof skype al momento que echa 3 cuartos con este pie lo vas a golpear 3 cuartos de aquí lo vas a? cuanta el cuadro lo saques de rodillas hacia el alma cruza los pies así mete el torte encima engancha este es por arriba pégate mas ahora gira hacia aqui gira hacia aqui ahora estira tu pie derecho estira el pie derecho no mas estira siéntate eso estira el derecho estira lo mas ahora estira osea no mas tienes que hacer esto esta sintiendo aqui la presión aqui abajo si te metes vuelves a estirar y ya hice el pequeño y aqui lo vamos a hacer y aqui lo vamos a hacer ya hacemos de nuevo? una mas ahora ahora asciende la toma aqui aqui lo vamos a hacer aqui lo vamos a hacer ahi ya lo vamos a hacer ya se ve lo pies en el giro ya sentiste? ah si me meto mas oh ya se ve donde vi ya se van a estar el dolor ve mi pie exacto efectiva si llama esa la espectro que todos mis fanaticos puedan ver esta llave electrosky de verdad ah 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 sini si no y quiero que se vea el gusto osea no es desmeritar a nadie pero yo soy de mucho respeto de la leyenda di antes de las llaves di antes yo puedo hacer por ejemplo las que hace rolando vero no? la Reinera pero con un movimiento diferente, ¿no? Sí, sí, como que todas las llaves que ha hecho usted ha tratado de evolucionarlas. La lucha libre pues ya está escrita. Ya está, ya está, muchos movimientos ya están hechos, pero aquí el profe, lo que muchos hemos admirado del profe es de que ha evolucionado muchas llaves. Ya estaban hechas, pero las hacía diferente, más a su estilo. Y también muchos se clavan de que no, es que Sky de la mujer es pura lucha a ras de lona. No es así. Pueden ver videos del profe luchando aéreo, luchando a ras de lona, luchando Strong Style, él ha ido a Japón. ¿A qué países ha ido a Japón? Inglaterra, China, Hong Kong, Alemania, Suiza, Holanda, todas esas partes, en las que me parto rico, Costa Rica. Gracias, gracias a la lucha libre. Exactamente, gracias a mi bendita lucha libre, ¿no? O sea, tantas satisfacciones que nos ha dado, ¿no? O sea, ahí estás tú, vos estás. Otro de mis alumnos tiene mucho futuro, pero no hay cómo hacer las cosas como debe ser. Acérquese con auténticos profesores. No, y menos, eviten ser copia de tantos y tantos tanto americanos como japoneses, porque muchos, muchos de nosotros como mexicanos, o sea, yo no, pero realmente hay muchos compañeros que son copia de todo el mundo. Sí, y eso es para los nuevos valores también, que le dicen un poquito de cerebro, ¿no, profe? Realmente es echarle un poquito de cerebro y más pasión a este deporte para poder sacar un poquito de evolución y verte más más original arriba del cuadrilátero. No trates de ceder e invitar a alguien más. Y claro, siempre aprendiendo con alguien como el profe también para que lo sigan, ahí vamos a compartir sus redes sociales y estén pendientes de otra sección llaveo y contrallaveo. ¡Búyase!